2012 se agota y si miramos hacia atrás vemos que en vez de solucionar los problemas se nos han ido juntando incertidumbres. Tenemos a Grecia que sigue agonizando esperando otro paquete de rescate. España cada vez son peores sus ratios de la economía y no pide rescate. Estados Unidos que también había salido de la recesión ahora se enfrenta a otra posible recaída si no soluciona el fiscal Clif y los emergentes, aquellos que habían tirado más del carro, se desaceleran. Vamos a hablar del panorama del mercado internacional con Miguel Ángel Bernal, profesor y tutor del programa de renta fija del IEB. Bienvenido Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, mal panorama, el que he pintado, pero es que estamos ya a mediados de noviembre y la cosa no ha mejorado en estos 11 meses, ¿no? Sí, la verdad es que hace mucho tiempo todo el mundo recordará que cómo iba a ser la figura de esa recesión que teníamos en Ciernes y decíamos que lo peor que nos podía pasar era la forma de la W, ¿no? Bueno, pues se nos está dando perfectamente la W. Tenemos ahora mismo el foco de mayor preocupación es Europa porque tanto Francia como Alemania se están uniendo a esa parón que está sufriendo el crecimiento, esa desaceleración. En Estados Unidos, como muy bien comentábamos, tenemos un hito muy importantísimo ya, que es el tema fiscal, pero teníamos un modelo o teníamos, digamos, una esperanza y era que los emergentes iban a crecer y nos facilitarían esa salida, ¿no? Bueno, pues China se está desacelerando y con ella la mayor parte de los países emergentes. Brasil también, el gran dorado. Exacto. No estamos hablando de recesión en ningún caso en estos países, pero sí que estamos notando muchísimo. Si creciéramos nosotros al 7,4% que crece China. No estaría nada mal, no estaría nada mal. Y bueno, teniendo en cuenta esta desaceleración mundial, incluso caída en recesión de algunas zonas, tenemos a las políticas monetarias intentando facilitar el crecimiento. Estados Unidos, Europa, apostando por los bajos tipos de interés. Sin embargo, ¿es sostenible esta política monetaria? Vamos a ver, en Estados Unidos la política monetaria en estos momentos está agotada. Lo que es la política ortodoxa. Los tipos prácticamente son a cero. Ha impreso lo que nosotros llamamos ampliar la masa monetaria, es decir, hay todos los dólares que uno quiera en estos momentos y que a uno le presten. Y aquí en Europa la política monetaria ya puede hacer poco más la ortodoxa. Es decir, yo preveo que en diciembre-enero habrá una bajada de tipos de interés. Probablemente no nos vayamos del 0,75 a ese 0,50. Ya se empieza a hablar, etc. ¿Se puede imprimir más euros? Sí, pero aquí ya empezaríamos a hablar de políticas no ortodoxas, por ejemplo. Temas de rescates, etc. Encima de la mesa lo que se pone es que hasta el momento, salvo Estados Unidos, el resto de los países, especialmente Europa, ha actuado solamente desde la política monetaria, porque la política fiscal ha sido tremendamente restrictiva. Grecia, Portugal, Italia, España, la misma Francia con subidas de impuestos, etc. Vemos que no están dando sus frutos porque no es un ciclo económico a usanza de otros. ¿Y por qué digo que no es a usanza? Porque, por ejemplo, la expansión de la masa monetaria está encima de la mesa, es cierto, pero no llega a la economía. Eso es lo que nosotros conocemos como la velocidad de circulación del dinero. Entonces eso se ha roto, está compartimentada, está estancada. No llega a las familias, no llega a las empresas. Eso es lo que está matando. Entonces se necesitan más medidas. Y de hecho el FMI sabemos que lleva mucho tiempo alertando precisamente de esas cosas. Claro, el crédito no llega a las familias ni a las empresas, la economía a pie de calle no se expande, pero sin embargo podría apostar a partir de los próximos meses, a ver si en 2013, ya que en 2012 no lo han hecho, por una normalización internacional, especialmente en Europa, del crédito. O por ejemplo en España, si pedimos el rescate, ¿se mejorarán las condiciones de acceso al crédito para familias y empresas? De lo que tú comentas, vamos a ver, el acceso al crédito tiene que ser básico. Las empresas españolas estamos viendo que están estranguladas, les cuesta muchísimo. Si me veo al mercado, a las empresas del mercado alternativo bursátil, la mayor parte de ellas están saliendo porque no obtienen crédito. Las familias no tienen crédito o tienen crédito en muy malas condiciones. Las hipotecas sí, siempre y cuando me compre la casa que me ofrece el banco, si no, no tengo crédito. Entonces, en ese sentido es fundamental que empiece a fluir el crédito para que la gente no se entienda. ¿Cuáles son las medidas que lo pueden favorecer? Bueno, pues las medidas que lo pueden favorecer son, aquí en España, por ejemplo, hablando de pequeñas y medianas empresas, algunas iniciativas, como el mercado alternativo de renta fija que se está haciendo para pequeñas empresas, al estilo de mercado alternativo bursátil, bueno, pues se está desarrollando, ¿de acuerdo? Pero principalmente la normalización de los miedos hacia los estados. Es decir, yo preveo que si España pidiera el rescate, número uno, nos bajaría ese diferencial, la prima de riesgo de 10 años, pero lo que es básico, porque la prima de riesgo es como el luminoso, lo que es básico para nosotros, que es tener un acceso y que no cueste demasiado. Es decir, no es normal que un banco español de primera línea, como un Santander o un BBVA, tengan que salir y tengan que pagar un 6, 7,5% y encima salen en momentos muy puntuales, en ventanas que existen. Eso no es normal. Y claro, eso se traduce a que ahora mismo encontramos una economía total y absolutamente estrangulada. ¿Pero cree realmente que aunque se pida el rescate, baje la prima de riesgo, eso, como hemos visto en ocasiones puntuales, como usted comenta, se ha beneficiado a las empresas para pedir liquidez en el banco, para sacar emisiones de renta fija? Sin embargo, ¿se transferirá también a las familias realmente? Yo creo que sí. ¿Y por qué digo creo que sí? Porque hasta el momento lo que bancos y cajas tienen son grandes carteras de deuda pública, mucha viene de antes, pero también hay una gran parte de cartera de deuda pública, comprada al calor de si la intervención en España sí, no, el cambio de Zapatero a Rajoy, es decir, con primas de riesgo para que nos entienda la gente, de 400, 450 puntos básicos. ¿Qué ocurriría si España pide el rescate? Que esas carteras compradas en esos momentos tendrían muy buenas plusvalías y por lo tanto aumentarían, vamos a decir, número uno, las posibilidades de generación de beneficios, pero número dos, de cara a eso que nosotros llamamos los test de estrés de las unidades bancarias, etc., podría contribuir a tener una mejor opinión, porque mejor no hablamos de agencias de rating y de estas cosas en estos momentos. Entonces, yo creo que sí podría mejorar en esos momentos pidiendo el rescate y de hecho vemos que por parte de la COE, por parte de empresarios familiares, etc., se está pidiendo al gobierno que pidan el rescate para facilitar esa financiación. Y ya pensando en los inversores, ¿dónde ve usted las mejores oportunidades de inversión en el mercado de renta fija que estamos hablando? Pues, vamos a ver, yo las mejores oportunidades las veo precisamente, probablemente en este momento, ya veo un riesgo totalmente asimétrico entre Francia y Alemania, especialmente Francia, es decir, yo no compraría deuda pública francesa ni alemana, primeramente por los bajos tipos de interés, pero es que se están enfrentando a algo que veremos dónde nos lleva. Francia empieza a estar, como salía el otro día en un periódico, los cañones apuntan hacia París, ¿no? Entonces, Francia empieza a estar muy cuestionada. Alemania está empezando a tener problemas de crecimiento, problemas de ralentización. La banca alemana no está saneada, como la gente dice, si no, no hubieran parado el supervisor único europeo, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que a lo mejor estos países en un momento determinado, es decir, los que han ahogado a los países rescatados, tienen que ellos mismos hacer otras políticas. Entonces, sería más partidario, por ejemplo, aunque parezca, bueno, pues que puede parecer duro en estos momentos pensarlo, más procribe a deuda pública española, a deuda pública de países, en vías de rescate, etcétera, porque se pueden juntar muchísimo el tema de diferenciales o se pueden estrechar, ¿no? Y luego, por supuesto, estaría muy a favor de todo lo que es renta fija privada en general. Los diferenciales son muy, muy altos. La caída por parte de las agencias de calificación ya los han llevado a unos extremos, que ya prácticamente poco más se puede pasar de ahí. Y yo creo que de existir esas medidas que yo creo que van a llegar, que van a facilitar, por ejemplo, pues el acceso al crédito, como el rescate español, que yo doy por hecho, etcétera, yo creo que pueden ser caballos ganadores en eso que llamamos la renta fija. Pero si todavía conservan la calificación por encima del bono basura que están ahí jugándosela en España, con ella bancos y otras corporaciones grandes. Sí, ahí el... bueno, aquí esto daría para abrir todo un debate, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando España u otros países, si es que pasa, seamos bonos basuras? Porque la forma de gestión de un fondo de inversión de lo que es renta fija a un fondo high yield o bono basura es muy diferente. Es decir, yo en un fondo de renta fija puedo acumular un 10, 15, 20% en deuda pública española. En un fondo high yield lo máximo que llego a tener es un 2 o un 3%. Entonces, las carteras son renta fija, pero la forma de gestión es totalmente diferente de una y otra. Y tendría unas... ya digo que tendría unas derivaciones que sería muy bueno un poco darle una pensada y estudiar. Claro, por ese mandato de deshacer posiciones en los bonos basura, ¿no? Y en renta variable, ¿dónde están las oportunidades? Bueno, pues vamos a ver. En renta variable, yo creo que el próximo año en general va a ser mejor que este. En renta variable. Sé que estamos en un escenario restrictivo, sé que va a costar mucho, pero estamos viendo que los ratios en general comparativos de las empresas podemos decir que están baratas. Como siempre, ¿dónde centrarnos? Pues hombre, es que ya cuesta muchísimo... Claro, hemos llegado a 100 en Inditex y ya, no sé, debe ser por la inercia ya decimos 115, 120, ¿no? Hemos hablado muchísimo de Grifols, por ejemplo, que recuerdo las veces que yo he pasado por aquí, etc. Entonces ya cuesta muchísimo meterse en todo este tipo de entramados. Yo estaría muy vigilante a los bancos españoles. Muy, muy vigilante. Yo creo que va a haber un momento... No digo que sea ahora, porque estamos terminando todo lo que es nuestra reestructuración. Es decir, ahora vienen los denominados Grupo 2, que son aquellos bancos que en estos momentos no están intervenidos, están buscando financiación, pero podrían ser intervenidos. Univerban, Marenostrum, la fusión de Unicaja, Banco Popular, que le estamos viendo, etc. Bueno, habría que verlo. Y como muchos analistas dicen, no es el momento este, precisamente, probablemente, de entrar, pero sí empezar a contemplar un poco la inversión en este tipo de activos. Lo que no me atrevo a decir, y fíjate que hace un momento hablábamos de mejora de crédito, es entrar en inmobiliarias, estilo ACS, ferroviales, etc. Porque, claro, la masa de crédito sigue siendo enorme. Sí, muy abalancada. Aunque mejore, una cosa es la mejora de los bancos y otra hasta que llegue hacia las empresas. Entonces, bueno, luego me quedarían empresas de fuera, empresas que salen fuera, y algo que siempre se le olvida a la gente, que es el mercado alternativo bursátil. Es decir, yo sé que es un mercado, evidentemente es un mercado muy estrecho, es un mercado con mucha falta de información, pero hay empresas impresionantes. Siempre sacamos GoWex. Sí, que ha tenido un desempeño muy bueno este año. Es la Inditex del mercado alternativo. Pero tenemos otros, como por ejemplo Imaginarium, etc., que están yendo también bien. Entonces, pues bien, ahí lo bueno es que la labor encima de las analistas es mucho más bonita que la labor en una telefónica, etc., porque se investigan empresas que están por descubrir y con unos potenciales enormes. Pues nos vamos a quedar con estas recomendaciones. Miguel Ángel Bernal, profesor y tutor del programa de renta fija del IEB. Muchas gracias y hasta la próxima. Un placer. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdemersión.com